Bien señores, aquí estamos nuevamente, conexión con Darío Cuba. Bueno, y el doctor César Zapata, claro que sí. Una nueva entrega, una nueva entrega porque nos llena de satisfacción poder conversar con temas, caramba, es que ya entre el coronavirus, la política, qué bueno que el cambio vino, finalmente, caramba, va a gobernar don Luis Abinader. César, gracias por venir. A tu orden, siempre. Durante los espacios de tiempo, bueno, originalmente las parejas se casan, hembras y varones, ¿verdad? Eso es... Pronto se va a legislar para que se casen varones y varones también. Pero eso tendrá otro nombre, pero no me lo diga ahora. Eso lo vamos a decir en el camino de la conversación. Bueno, en esta conversación les vamos a decir cuando son dos hombres casados, ¿cómo se llama? Y cuando son dos mujeres casadas, ¿cómo se llama? Porque no es matrimonio, pero quédense ahí que les vamos a decir cómo es. Entonces te decía, las personas se casan y se aman. Sí. Pero no es lo mismo el amor cuando es por espacio de tiempo que el amor cuando el tiempo pasa. O cuando tú tienes poco tiempo junto con una persona, para decirlo de una manera, o cuando tú tienes la obligación. Cuando tú comienzas por amor y terminas pasándote una vida encantadora con una mujer que te guste toda la vida. Pero hay espacios de tiempo en que la gente discute. Entonces viene la violencia femenina, porque a veces las mujeres se jartan. Ese hombre ha metido todo el tiempo en la casa y no se va a trabajar y cuando sale no hay forma de no comunicarse con él. Y entonces viene todo sudado y viene, que parece que peleó con un muchacho de esos que anima a los niños. ¿Cómo se llama? Un de esos que se ponen a la nariz. Un payaso, un payaso. Sí, parece que peleó con un payaso, con mucha pintura y dolor al alcohol. La violencia femenina, su manifestación. ¿Existe eso? Claro que sí. Mira, ese es un tema importante porque, sobre todo en República Dominicana, que somos muy dados a copiar modelos, y a no estudiar adecuadamente. Yo he notado que incluso profesionales del área de las humanidades, psicólogos, antropólogos, sociólogos, etc., reproducen algunas teorías sobre el tema que se pone de moda, la nueva masculinidad, la violencia masculina, del problema femenino, de la mujer como víctima. Y hemos llegado incluso a estereotipar. Un estereotipo se le ha pegado al varón, el victimario, y el otro estereotipo, la víctima. Lo que quiere decir que no hay violencia de la mujer, sino solamente violencia masculina. Sabemos claramente que en violencia física, y por consiguiente, en riesgo de muerte, y muertes consumadas, el hombre es el campeón. No solamente contra la mujer, sino contra sí mismo. Es decir, la cantidad de hombres que mueren es siempre infinitamente mayor que la cantidad de mujeres que mueren. No solamente en la guerra, sino en tiempos de paz. Así que no hay que discutir, eso está claro, que el hombre es educado, por eso yo estoy de acuerdo con la nueva masculinidad, el hombre es educado para ejercer violencia física. Yo no he entendido nunca el término nueva masculinidad, pero está bien. Yo tengo una definición que te la voy a dar en un ratito. No hay problema de lado. Es mi perspectiva, no la de aquella de feminizar al hombre, porque esa no es la idea. No hay que feminizarse para que haya un cambio, una mejora en la calidad de la conducta del hombre. Entonces, esa violencia que se identifica como violencia masculina, es violencia humana. ¿Qué ocurre? Que por una serie de factores evolutivos, antropológicos, etc., el hombre tiene una supremacía física. Y en una confrontación física, definitivamente, con una mujer, probablemente el hombre tendrá más posibilidad de una agresión física. Sin embargo, la mujer es la campeona en el ámbito de la violencia verbal y psicológica. Pero yo creo que usted está ahora mismo cometiendo un desliz. Sí. ¿Cómo es que usted acusa esa acusación, así tan alegre? No es una acusación, eso está basado en estudios. La tendencia de la mujer a, por ejemplo, lo que se llama violencia pasivo-agresiva, es típica. La tendencia de la mujer a la violencia psicológica ha sido estudiada. La tendencia del hombre es a la violencia física, porque incluso recibe reforzador social. ¿Qué significa esto de recibir reforzador social? Bueno, que al hombre se le premia y se le hace creer que la masculinidad se mide por ejercer violencia física. Por ejemplo, te pongo casos concretos en la cultura dominicana. Ok. El hombre no habla tanto, resuelva. Resolver implica agredir físicamente. Hablar es para las mujeres. El hombre tiene que tomar acción. Incluso otro hombre te lo dice. Y si te lo dice y tú no reaccionas violentamente, pues entonces tú eres un cobarde o no eres hombre. Y cuando alguien vence a otro en una pelea, dice, ese es un hombre. Es decir, hemos puesto como sinónimo de masculinidad a la violencia física. Pero no quiere decir que la mujer no sea violenta. Pero es que hay un problema de manipulación, de lo que yo me imagino, de manipulación oral o lingüística. Ese señor es una dama de hombre. Sí. Como una tipificación de que ese tipo es tan bueno, tan bueno, que es una dama. Pero tú me acabas de decir que las damas son violentas. Exactamente. A eso que me refiero. A los estereotipos que nos han ido asignando. O sea, el violento, agresor, malo, el perro, el tipo de la calle, etcétera, ese es el hombre. Incluso al extremo de que algunas expresiones que antes podían ser peyorativas, ahora se han asumido como buenas. Entonces, la víctima, la buena, la bondadosa, la que puede expresar ternura, cariño, afecto, etcétera, es la mujer. Entonces, yo pienso que allí es donde justamente hay que hablar un poco sobre el tema de la producción de la nueva masculinidad. Porque yo no puedo tener ternura y afecto hacia mis hijos. ¿Quién dijo que no? Porque yo no puedo llorar por una pérdida. ¿Quién dijo que no? Pero al mismo tiempo que yo puedo llorar por una pérdida, porque por mi condición humana, así mismo la mujer también puede ejercer violencia. Por su propia condición humana. La violencia es una cualidad, una condición del ser humano, no es una condición que está en los testículos. Te cuento dos cosas. Sí. Estando en Estados Unidos, estaba estudiando y estaba trabajando, mis hijos estaban aquí. Entonces, yo le dije a mi esposa, que me envíe algunas fotografías para verlo. Pero coincidencialmente, yo estaba como a tres horas, estando en Nueva York, pero como a tres horas de distancia, me muevo en un autobús y cuando recibo las fotografías que me monté en el autobús, no pude parar de llorar. Claro. No pude parar de llorar. Claro. Para darme a mis hijos. Claro. Y yo me agarro del tubo y hay una señora, una señora de mi color, de color nuestro, del que dice Morena. Dice, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Digo, no, tú no vas a entender. Tú no vas a entender qué me está pasando porque no te lo puedo explicar. Dice, pero por lo menos siéntate. Dice, pero yo tengo un poco de agua, tómate, siéntate. Digo que yo no puedo sentarme porque yo estoy viendo a mis hijos. Sí, pero están vivos. Sí, también sí, pero es que no están conmigo. Esa es una. Bueno, en el campo, el que se llama las flores soy yo. Sí. A mí me gustan las flores. Entonces uno de mis hijos, que es un fresco, me dice, papi, pero tú, digo, sí, estoy complicado. No. A mí me gustan las callenas. Toda esa perspectiva de que la sensibilidad es femenina, hay que cambiarla. Y yo estoy seguro que las feministas, si ven este programa, están de acuerdo. Pero ojo. Las flores rojas preciosas. Pero ojo, la otra perspectiva también de que la violencia es solamente de los varones, hay que cambiarla también. Si queremos atacar el flagelo de la violencia, debemos entender que es una condición humana. Sí, lo que pasa es que usted me está escondiendo algo que usted no quiere hablar de eso. ¿Y eso? Mi mamá, Demetria Amparo, que va a ver este programa, a mi hermana nunca le dio llave, pero yo tenía la llave de chiquito y entonces todas las novias que iban allá cuando yo estaba soltero, era un aplauso, pero cuando había un novio de una de mis hermanas, se sentaban ahí, cuidaban. Ajá, ajá. Ajá. Eso es real también, o sea, forma parte de esa cultura patriarcal donde se le daban unas libertades al hombre y se reprimía a la mujer. Pero yo estoy hablando de violencia, que es un flagelo social importante. Pero es mi mamá que me apoyaba. Sí, ok, pero ¿qué tiene que ver eso con violencia, doctor? Ah, precisamente, que si yo aprendí, gracias a Dios no lo aprendí, si yo hubiese aprendido violencia, fue mi mamá que me la enseñó. Ah, ok, ok, entiendo lo que usted quiere decir. Ajá. Pero no hay mamá que me la enseñe, es que hay todo un sistema Ajá. de recompensa social, de premio, pero no es tu mamá, es tu novia, si tú, un tipo le falta respeto en la calle a ella y tú no respondes, ella se siente, yo ando con mequetere. se siente decepcionada. Sí. Si tú respondes, ese es un hombre. Yo tengo un macho. Entonces, todo eso promueve la violencia masculina, pero no nos olvidemos que lo que íbamos a hablar es de violencia femenina. Lo que pasa es que hemos ido dejando, soslayando el problema. Usted como que hemos ido feminista por lo que yo veo. No, lo que pasa es que no. Porque usted ha ido sacando de la agenda el tema de la violencia de la mujer. Lo que pasa es que la violencia de la mujer está estrechamente ligada al comportamiento del hombre. No, 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 no. Entonces está bien. Los problemas de los sujetos son problemas de los sujetos. Pero, pero, disculpe. Por ejemplo, una persona que tenga una familia rota, desarticulada, una persona que tenga escenas de violencia permanente en su casa, una persona que tenga baja escolaridad, una persona que entienda que los problemas se resuelven violentamente, será violento. No importa que sea hombre o mujer, lo único que va a pasar es que va a ejercer esa violencia de un modo distinto. Espere un momentito. Pero seguirá siendo violencia. Espere un momentito. Lo que yo quiero es sacar la violencia de los testículos. No es testosterona el problema. Pero, perdón. El tema endocrinológico hace rato que se eliminó. Si mi mujer me llama y me dice, tú no arreglaste la cama, ¿qué fue lo que te pasó? Vete a colarme el café y trármelo a la cama. Me prende la televisión. ¿Dónde está el dinero? O sea, ese trato como autoritario. ¿Eso es violencia femenina? ¿O no? Eso usted lo quiere plantear porque se supone que eso es el estereotipo del macho. Pero yo no conozco los machos que hacen eso. La mujer que manda al hombre y dice que tiene que darle 500 pesos en lugar de 300. Violencia verbal, por ejemplo, es decirle que usted no funciona sexualmente. En una sociedad donde la sexualidad también forma parte de la masculinidad, erróneamente. Pero eso, así es como se ve. Un hombre que no responde sexualmente no es hombre. Entonces, la mujer le da por ahí porque le duele. Y tú no eres hombre, te falta esto. Eso es violencia. Y eso genera una espiral violenta que puede comenzar con una descalificación o con una palabra obscena y terminar con una muerte. A mí me gustaría que mi marido fuera como César. Eso es violencia. Pero además, ¿y hacia dónde va cuando comenzar a comprar el marido? Pero además, en un intento de diálogo entre una pareja, el ignorar al otro también es violencia. Se llama violencia pasivo-agresiva. Ay, sí, tú tienes razón. Ay, hombre, como tú quieras. Eso es duro. Ay, sí, hombre. Cállate que tú lo que estás hablando es plepla. Sí, hombre, sigue ahí. Es decir, esas son formas de manifestarse. De menoprecio. Violencia psicológica, violencia verbal, que puede desencadenar violencia física. Pero ojo, otra cosa que voy a decir grave aquí delante de un feminista que es usted. No hay estadística de cuánta violencia física pueden haber ejercido las mujeres. No. No hay estadística porque si el hombre no muere, incluso aún cuando muere puede que no aparezca. como un homicidio por la pareja íntima. Pero además, puede que tampoco aparezca si ha sido agredido, apuñalado o algo, porque él no va a ir a poner la querella a la fiscalía porque eso no es de hombre. Es que es muy duro. No. Pero usted tiene que usar el mecanismo que la civilización no... Porque eso da vergüenza. No. Usted tiene que aprender a usar los mecanismos que la civilización le ha dado para prevenir y para evitar conflictos y violencia, que es ir a los medios legales. Y cuando pellican a uno por la noche. Cuando usted... Y que voltea a rechar. Cuando usted... Hay una deuda que no le pagan. ¿Usted qué usted hace? Usted va a ir y demanda a su... Usted no puede ir. Pero cuando uno lo pellica así, volteate. También ese es otro factor. Tener relaciones obligados, porque ahí hay un elemento importante. Ajá. Si la pareja quiere sexo y usted no quiere o no puede, que es lo mismo en última instancia, no solamente usted su masculinidad queda en entredicho, sino que también usted la ha abusado a ella porque... Es que ella no me quiere. Usted la ha abusado psicológicamente porque ella no me quiere. Ya tú no me quiere. Abuso psicológico. Ahora, si ella quiere y usted no quiere, o mejor dicho, si usted quiere y ella no quiere, usted intenta, intenta, también es abuso. Es decir, al final, al final, usted podrá tener relaciones con su pareja solo si ella lo desea, nada más. Y cuando ella lo desee. Si usted lo desea y ella no quiere, lo puede acusar en la fiscalía de violación. Y si ella quiere y usted no quiere, usted la está abusando psicológicamente. Sí, pero un momentito. Qué lío, mi hermano. Un momentito. Finalmente, ya para cerrar, tenemos que irnos. Y si la mujer es fría, como dicen algunos. No, no importa. Si ella no quiere, usted no puede insistir. Ah, entonces uno va a estar esperando que la señora se le ocurra. Algún día. Bien, ya terminamos porque este hombre no hay que lo entierro. Señores, gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.